Agradecer a todos los ganaderos quienes están aquí presentes y decirles que esta fiesta es de ustedes y para ustedes. Es una meta que nos propusimos todo el Consejo Cantonal, volver a repetir en varios o luego de varios años, esta Feria Ganadera. Feria que impulsa y motiva a cada uno de quienes impulsan el sector ganadero en nuestro Cantón Girón. El día de hoy estamos sumamente orgullosos y contentos como Consejo Cantonal de ver expuestas esos bonitos ejemplares que no sabíamos que ha tenido nuestro Cantón Girón. Se observa los corrales donde están del ganado, una gran variedad de ras como se ve el Holstein, le veo también Jersey, Normando, Gir. Bueno, una gran cantidad de animales que dispone Girón ya, creo que viene desde Cristal, de Tarqui, del Chorro, bueno y de aquí de San Fernando también estamos participando el día de hoy. La presencia de los ganados, todos están bonitos, todos están gigantes y creo que no se podría ver la diferencia de nada. Agradeciendo a la municipalidad ha sido una excelente idea de reactivar la Feria, realmente es algo que ha estado medio perdiéndose con el tiempo y esperemos que esto sea el puntapié para que en los siguientes años haya más afluencia. Realmente darle ese realce que merece el Cantón, porque al final Girón es un Cantón agropecuario, es un Cantón ganadero. El trabajo que se ve ahorita no es un trabajo que se viene trayendo ahora hace dos días, esto es un mes, mes y medio atrás, que hay que preparar el ganado, que hay que escoger el ganado, enseñarle a caminar y bueno, el día que llegamos aquí. Y posterior a eso también hay que los animales cuidarles porque están esquilados y todo viene el frío. Le veo una feria bonita de bastantes amigos, pero tendría que decirle que sí, faltó bastante publicidad porque para un Cantón ganado 200 años, perdón, entonces debía ser mucho más, haber mucho más ganado, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras se ve bonito ganado, muy mejorado ya de todos los ganaderos de aquí de nuestro Cantón, igual amigos del Cantón San Fernando, se ve un bonito ganado, oiga. Bueno, lo que se observa son las características que más se asemejan a la raza, ¿no? En cuanto a lo que es, en este momento estamos con Holstein, luego viene Jersey, luego Brown Suisse, en su funcionalidad, hablamos de un carácter lechero, una profundidad, un costillar, lo que representa a la raza en sí, lo que más se acerca a la perfección de la raza. ¿Cómo ha visto el ganado aquí en Girón? No, Girón se caracteriza por ser una zona muy productiva, muy lechera, tienen excelentes animales, excelente ganado, pues esperemos que existe el apoyo, ¿no? Y que se siga mostrando lo que realmente produce Girón. ¡Gracias!